de prefectura, evacuó a una persona que se había quebrado la pierna en el barco, en el trabajo donde trabajan ahí, en alta mar. Esto es de los pescadores marplatenses. Sí, exactamente. Es un barco pesquero. Exactamente. Yo hice notas adentro de estos barcos. ¿Sabes cómo se mueve? Sí, yo también hice una nota en el mantilla de prefectura. Pero es fuerte, ¿eh? Sí, fíjate, ahí lo están llevando al operario que estaba, se quebró la pierna en varias partes y evidentemente el médico de la embarcación tuvo que llamar de urgencia y fue prefectura naval argentina. Qué miedo me da esto. Qué desesperación. Quien efectuó el rescate para ponerlo a este hombre que estaba bastante complicado con la pierna y llevarlo al hospital. Te digo una cosa, franca, prefiero estar en un cuarto encerrado con él y a toda la vida que sea lo último que haga en mi vida a estar en Altamar en ese barquito. Es desesperante. Es desesperante. Los rescatistas tienen una cancha impresionante. Acá lo destacable es la rapidez que tuvo prefectura, todo lo que arma como para poder llevar a una persona accidentada en Altamar para no dejarla morir en la embarcación. Porque realmente hay más de una persona en estos barquitos. No, eso es un barco pesquero. Sí, pero son tan grandes de impresiones. Tiene su capitán, tiene su médico a bordo. Lo que pasa es que este hombre se debe haber caído de alguna escalera, se quebró la pierna y eso estaba muy complicado. Por eso fue llamado por radio la prefectura naval que acudió con su helicóptero y lo puso a resguardo. Yo te voy a decir algo, ya voy con el confono. ¿Sabés cómo se...? Porque esto... ¿Tenés idea más o menos cuántos kilómetros de la costa? 54. ¿Sabés qué hay? 54 kilómetros de la costa. ¿Sabés cómo esos barcos van así? Tipo, es tremendo. No es un crucero que no lo sentís. Se mueve... Hay que tener... Van de costado. Van de costado. Son más estables. Pero el Mantilla, que es de prefectura... Sí, sí, sí. Yo fui cuando... El tema de los presidentes de Mar del Plata... Sí, claro. Tenías pelo. Fui al... ¿Viste? Escuchaste, ¿no? Al Mantilla, no. No escucho cosas de mi vida privada. Sí. Vos sabés que iba de un lado para el otro. ¿Pero por qué? Por la quilla. Claro. Estos son más planos. Está bien, igual... Igual se mueve. Igual estás a mar abierto sin... No, es terrible. No, es terrible. Es terrible. No, es terrible.